Carla Busques más maneras de llorar Recuerdo que tú eras muy feliz Que nadie nos podría derrotar ¿Para dónde fue tu corazón? ¿Cómo fue que él te lo robó? Es que nunca le importó Carla Dime lo que intentaste mostrar Soy el único aquí Que seguro ya te olvidó ¿Para dónde fue tu corazón? ¿Cómo fue que él te lo robó? Que nunca le importó ¿Cómo fue que él te lo robó? No, no, no No, 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 no No, no, no